¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadri Hoy estoy muy contento porque Como visteis en la miniatura, ¡por fin! ¡Por fin han aparecido en España cromos de la NBA! Estábamos de sequía, creo que cerca de hace 3 o 4 años Creo que son 3 años que Panini No traía cromos de la NBA a España La última fue, creo recordar, 2014-2015 Una cosa así, o 2013-2014 La verdad, no recuerdo exactamente Y era también una sticker collection como es esta Después, no sé por qué, porque no vendía lo suficiente No lo sé, por el motivo X Dejaron de traerla hasta hoy Que han vuelto, vale Estos cromos los he conseguido en Madrid Como los que sigáis el canal con asiduidad Sabréis que he estado en Madrid Que he estado en la Madrid Gaming Experience En IFEMA Y en un paso por ahí En un corte inglés Allí, pues creo que era en Callao Por ahí, por esa zona Pues fui a mirar Y me los encontré Me los encontré Y luego después en el amigo Epic Que es otro youtuber Que también me informó De que efectivamente Que sí que están en España estos cromos Y bueno, me he vuelto loco Me he vuelto loco Por fin, por fin A mí me encanta la NBA Ya sabéis que soy muy fan de la NBA Subo mucho NBA también al canal Y no podía ser de otra manera Esta colección la voy a hacer de cabeza Voy a intentar completar el álbum sí o sí Porque ya hacía tiempo Que tenía ganas de coleccionar el NBA Y claro, aquí en España Pues no No había manera hasta ahora Como veis Sticker Collection Colección de cromos Vale Si os digo la verdad Ahora mismo no recuerdo Si son de 60 céntimos O sea de 70 céntimos No lo sé No me acuerdo El ticket creo que lo tiré también Pero bueno Ya os confirmaré los precios En otro vídeo que haga más adelante Pero bueno, aquí están He comprado más sobres Aquí tengo cuatro Bueno, no Aquí no viene el precio No viene el precio Lo que sí viene el precio Es aquí en el álbum ¿Vale? En el álbum no hay No encontró a Starter Pack Simplemente me han metido el álbum aparte Y el álbum como veis Es de 3,50€ ¿Vale? Y ya como veis Panini España Totalmente español Así que nada Vamos a echar un vistacito Bueno, es español Pero bueno Es una edición internacional Vaya No está traducido al 100% Sino que está traducido en varios idiomas El álbum ¿Vale? Vienen ahí una serie de De Estos son highlights De la temporada pasada Y luego después ya se mete En vereda Porque son muchos equipos Ya lo sabéis Y son multitud de jugadores En mogollón De equipos en el NBA Vamos a hacer una pasada Así rapidita Para completar Esto sí que viene en español Lo de siempre De toda la vida Más equipos Más equipos Mis amados Lakers Etcétera 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 Y luego al final Es donde vienen un poco Gromos un poco más diferentes Vamos aquí el Christmas Day Que son Bueno Partidos especiales Por Navidad Que utilizan camisetas diferentes Estos equipos El All Star Que fue en Toronto Temporada pasada El All Star del Oeste El del Este Los Playoffs El Camino a los Playoffs Los Campeones Que fueron los Cavaliers La temporada pasada En ese séptimo partido Famoso frente a los Warriors Los Premios Los NBA Awards El Jueador Defensivo del Año Rookie of the Year El Sexto Hombre Etcétera Etcétera Y el Draft Vale Y Bueno Pues NBA Teams and Divisions Bueno Sin más Aquí no me da nada Y sin más Vamos a lo que nos ocupa Que es abrir estos sobres A ver En qué formato vienen Estos cromos Así que venga Vamos allá Vamos aquí a abrir Y para empezar Empezamos con un cromo especial Con brillo Que es este de Kevin Love Ahí está Si lo veis bien Un brillo así en plata Kevin Love Número 84 Y no pone nada Vamos por detrás Pone bueno Lo típico Que las imágenes Son propiedad de LVA Bueno Copyright Derechos de Autor Y bueno Este cromo de Kevin Love Que es el primero Que abrimos aquí De los Cavaliers Como especial de campeón Y luego pues Zach Randolph Lo tenemos aquí Con los Grizzlies Este cromo tipo puzzle De esta foto Dividida de dos Entre dos De los campeones De los que iban Cavaliers Concebrando con el trofeo Ahí está De la Bedoba Y J.R. Smith Serge Ibaka Con Los Orlando Magic El español Y el logo El escudo De los Brooklyn Nets Es decir Tenemos uno Dos Tres Cuatro Cinco Cinco cromos Nada más En cada sobra La verdad es que es escaso Estoy encantado Con la colección Pero Las cosas como son Cuando hay que dar palos Hay que dar palos Cinco Sobre O sea Cinco cromos En cada sobra Me parece muy Creo que muy escaso Muy escaso Seguimos Siguiente Tenemos otro cromo especial Que es el de Devin Booker De los Phoenix Suns Ahí está Luego después tenemos A Kenneth Ferrieth Los Denver Nuggets Brandon Jennings Su presentación Con los Knicks Que no No tenía ninguna foto De hombre Con la camiseta puesta Y la Enchantaba aquí La de la presentación Y lo mismo que aquí Con Wade Baldwin Esta foto aquí En los Memphis Beats En la edición del Draft Como veis aquí Draft 2016 Y Esto es de La última hoja Que os enseñé en el álbum De la división De Bueno División De cómo se reparten Las divisiones En el NBA Y como veis Esta es la Northwest Division Y tenemos a los Nuggets A los Timberwolves A los Jazz Y a los Blazers Juntos Los Oklahoma City Thunder Que fueron los campeones De esta división La temporada pasada Dentro de la Conferencia Oeste Ahí están Otros 5 cromos Y vamos allá Seguimos Otro cromo especial Víctor Oladipo Que en este caso Sale con La camiseta de los Magic Pero trae El logo de los Thunder Vale Y bueno aquí Trader Two Thunder On En la fecha Pues el 24 o el 6 Aquí bueno Yo creo que se han tirado Un poco la piscina Han sacado la colección Un poco antes de tiempo No han esperado Sacar las fotos Definitivas Y pasan estas cosas Pero bueno Cromo del All Star Del Oeste Stephen Curry Ahí que tenemos La camiseta del All Star West Si señor El escudo de los Dadas Mavericks Tristan Thompson Con los Cavaliers Y George Hill También lo mismo El mismo caso Que Oladipo Viene con la camiseta De los Pacers Pero Viene aquí El logo de los Jazz Y pone una leyenda Aquí que ha sido Fichado por los Jazz El día 22 del 6 Bueno 22 del 6 Y estamos en el mes 11 ya Han tenido tiempo A poner fotos Hombre Bueno Seguimos Y vemos que en todos los sobres Pues si es una tendencia En todos los sobres Viene un cromo con brillo Un cono especial Marcin Gortat Con los Wizards Bueno aquí tiene que estar John Wall Pero bueno Es conción personal Alfred Payton Como los Magic Rookie Chris Dunn Con los Wolves Ed Davis Con los Blazers Y el escudo de los Boston Celtics Nos quedan dos sobres Para terminar Otro cromo brillante Kyle Lowry Base de los Torunton Raptors Que fue la temporada pasada All Star también Este es De la final De la NBA Cavaliers 89 Warriors 104 El primer partido Game 1 De la final De la de Finals Esa final épica Entre los Cavaliers Y los Warriors Ahí está Cromo recordatorio De esa final Kyle Lowry Como os decía En el All Star En el Este Ahí está Nunca mejor dicho Jeremy Grant De los Sixers Y un cromo Que son las equipaciones De los Pistons Local En blanco Y la visitante mítica Azul y Roja Y para terminar Último sobrecito Último sobrecito Que tiene a Tobias Harris De los Pistons Michael Carter Williams Con los Bucks Aunque ha fichado Ahora a última hora Con los Chicago Bulls Una rata El Fred Payton Primer repetido Que no sale Thumb Maker De draft De los Milwaukee Bucks Y Rudy Gobert Con los Utah Jazz Aquí sí que no nos ha salido Ningún Ningún cromo brillante Se ha roto un poco La tendencia Que llamamos De cromo brillante Por sobre Bueno pues esto ha sido Todo chicos Estos son los cromos De la NBA Yo los voy a coleccionar Porque me encanta La NBA Y ya hacía años Que estaba esperando A que llegara Esta colección Otra vez de vuelta A nuestro país Así que vamos a apoyarla Para que los aficionados A la NBA Sigamos teniendo Porque lo hicieron Aquí en España Lo ideal sería Que fueran en cards En trading cards Que eso sería La hostia Porque hay cada colección En Estados Unidos Sobre la NBA Que es brutal Es increíble En calidad y demás Pero son muy caras Son muy caras Y aquí en España Claro no hay apoyo Entonces no las traen Y nos traen Esto que son Stickers Que bueno Dentro que cabe Tampoco es que sean Ahí la leche Pero Es lo que toca chicos Es lo que tenemos aquí No nos Por lo menos No nos podemos quejar Así que sin más Si os ha gustado Si queréis ver más NBA En stickers Dadle un buen like Compartidlo Con vuestros amigos Comentadlo A ver que os parece Suscribidos al canal Para seguir viendo más vídeos Y nos vemos En el siguiente Hasta luego Tú levantas la copa Que yo levanto el vidrio Y brindo con mi tropa Hoy son Alex y Mateo Esta otro podría salir en Vimeo Estoy tocando el cuero No de una chaqueta Sino de un balón Si es de espalda Y me convierto en Pau Gasol Y te tapono Mi familia es nuestra zona De confort Es mi resort Tenemos álbum No de fotografía Sino de cromos Yo Si supiera Rosalía Que su rosa es venenosa Y este zombie Se ha clavado sus espinas Mis palabras No se las lleva Alcatrina Si te ha gustado el vídeo Rebobina Si supiera Rosalía Que su rosa es venenosa Y este zombie Se ha clavado sus espinas Mis palabras No se las lleva Alcatrina Si te ha gustado el vídeo Rebobina Yeah Que bonito Es el plaf Tío Suscríbete Para más vídeos Como este Ja Veros No se las burguís 's